... Nos encontramos con un nuevo grupo de hembras. Con crías, una combinación muy peligrosa que nos hace dar un nuevo rodeo para evitar problemas. Nos encontramos rodeados de colosos por todas partes. En este momento más de 20 circundan nuestra posición. Algunos a menos de 20 metros. La tensión se mastica en el grupo. En cualquier momento podemos recibir una carga si somos detectados por un grupo de hembras... ...o por un viejo paquidermo receloso de nosotros. No los veríamos hasta tenerlos encima. Vamos a aproximarnos a un gran macho. El silencio tiene que ser total. Vamos a walk el camino. ¡Suscríbete! Finalmente, tras evaluar el marfil, decidimos no tirar. Tiene buen grosor, pero es corto. Nuestra suerte ha cambiado. Nos avisan por radio que uno de los pisteros ha localizado un buen macho no lejos de donde estamos y emprendemos veloz carrera. No hay tiempo que perder. Puede desaparecer en cualquier momento tragado por la vegetación. Nos estamos acercando y hay que estar pendiente del aire. Uno de los pisteros lanza la bolsa de la harina para ver cómo está. ¡Suscríbete al canal! Lo tenemos delante, aproximadamente a unos 100 metros. Tras comprobar que es el que buscamos, decidimos la aproximación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos prácticamente encima. Nos separan menos de 25 metros y efectivamente es el que buscamos. Viendo la dirección del viento, hay que entrar por la izquierda. Cristo pide una vez más la harina para asegurar el aire. Ok. La tensión es alta. Nuestro pulso se acelera. Casi nos cuesta respirar. Tenemos un hueco para disparar. ¡Famba! 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 ¡Famba, FER тайna! ¡Famba! ¡Vale sound! ¡Vale vale! ¡Tira! ¡Vale! 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 Dale cheval... ¡Tira! ¡Tira! Que se va... ¡Vale! ¡Vale! Cércate, cércate, cércate Otro balet, hombre, fuerte, ¿eh? Otro balet Camus, chico Espera, espera, espera Mira, espera Wait 16 horas, conseguimos llegar Enhorabuena Un abrazo, hombre No tengo la más grande, güey Ya, pero ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad para ti? Uh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh Gracias.